Soy una cuchara, un cucharon, un plato o no, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Ah, es un cuchillito mucho de onda. Soy un talero ciriquiti, soy un talo calero ciriquiti, la batidora, el aloe fresco. Ah, es un talero ciriquiti, un azucadero ciriquiti, la batidora, el aloe fresco. Ah, es un talero ciriquiti, la batidora, el aloe fresco. Me gustó la boca.